Buenas tardes. Rosemary Tapia continúa con el anecdotario sobre sus novelas. Esta vez le toca a travesías mágicas. Recuerden que yo las divido en tres capítulos. ¿Quieren enterarse qué hay detrás de la creación de travesías mágicas? Síganme por mi canal de YouTube y denle click a la campanita. YouTube le avisará cada vez que hay un estreno porque yo programo por estreno y después salen los videos del público. Travesías mágicas. Mi novela más divertida. Mi sobrino Raulito me solicitó el día del niño que yo le dije ¿qué quieres que te regale? Él me dijo tú eres escritora. Regálame un libro donde yo sea el artista. Pero eso sí, tía Memi. No me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Me sorprendió. Me sorprendió. Pero yo les pregunto. No es fácil. Seguir las indicaciones de un niño en una creación enteraria. No obstante, Raulito es un niño creativo. Cinco años. Pero maravilloso. Yo le dije yo voy a venir todos los sábados y vamos a hacer un capítulo. Me dice está bien tía Memi, pero no se te olvide que tiene que ser un libro que les guste a niños y adultos. Digo perfecto. Todos llevamos en el fondo de nuestro corazón un niño interior. Por eso travesías mágicas le gusta a niños y adultos. Conversando con Raulito me di cuenta que estaba muy solo. Hijo único. Cinco años. Me dice yo estoy triste porque todos estamos encerrados y no puedo salir a jugar. Yo le dije sabes una cosa Raulito. Nosotros éramos seis hermanos. Yo tampoco podía salir a jugar porque yo tenía asma y una salud muy débil. Pero yo creé un amigo imaginario. Y con ese amigo imaginario me divertía mucho. Y me dice tía Memi, explícame eso del amigo imaginario. Digo bueno, el amigo imaginario no va a ser una persona como tú. Tú lo vas a ver en tu mente. Vas a jugar con él. Te va a ser compañía. Entonces me dice me gusta la idea. ¿Cómo lo hago? Digo dibujalo. Va a tener las características que tú quieras. Tú lo vas a dibujar como tú quieres que sea tu amigo imaginario. Bueno, Raulito comenzó a dibujar y a dibujar y a dibujar. Como a la media hora dice ya lo tengo. Y yo miro el dibujo. Era un niño como de su edad. Pelo rubio, blanco, de ojos grises. Me extrañó mucho que le pusiera los ojos grises. Y me dice es que yo lo vi en mi mente. Digo bueno, pero el niño debe tener un nombre. ¿Cómo hago para ponerle un nombre? Digo cierra tus ojitos y pregúntale. ¿Cómo se llama? En menos de dos minutos me digo, se llama Gabriel. ¿Y cómo hago para que esté vivo? Digo, sopla el dibujo. Raulito sopla el dibujo y dice, Memi, no ha pasado nada. Digo, es que falta algo muy importante. Dime qué falta, Memi. Digo yo, ese amigo tuyo. Tiene que tener un soplo de vida. Sopla y volvía y soplaba. Digo, pero tienes que decir unas palabras mágicas. ¿Cuál? Digo, las que te lleguen a tu mente. De repente dice, yo la tengo. Digo, ¿cuáles son las palabras mágicas? Dice, Tirtilín. Digo, digo, dilas. Y el niño coge el dibujo y dice, Tirtilín. Yo quedo expectante, casi sin respirar. Y de repente Raulito dice, ahí está el niño que dibujé en el papel. Yo quedé que no me atrevía ni a moverme. Tú lo ves, Memi. Digo, no, ¿por qué se lo vas a ver? Tú dices, pero él me acaba de decir que tiene poderes inusitados y que vamos a viajar al pasado y después al futuro. Yo no sé por qué, pero quedé como paralizada. ¿Por qué en mi afán de diversión podía afectar la salud mental de un niño? Fui a consultar a mi amiga, la psicóloga Elsie, y ella me dijo, no, la figura del amigo imaginario es beneficiosa para los niños solos, porque les enseña a compartir. Les enseña también a desempeñarse en compañía de otras personas, a socializar. Digo, ok, estás muy bien. Me parece, me parece muy bien. Me voy para mi casa y como a las cinco de la tarde, yo oigo la voz de Raulito que me llama por teléfono. Memi, ¿cómo estás? Digo yo, Raulito, ¿quién te marcó el teléfono? Dice, Gabriel. Digo, no me mientas. Fue nana. Dice, no, no, fue Gabriel. Digo, ok, está bien. Yo le pregunté a la nana, llame, ¿tú me llamaste? Dice, no, no le dije más nada. Pero al día siguiente me llama Ailín, que estaba muy extrañada porque Raulito era flojo para hacer las tareas y ahora estaba muy responsable. Había mejorado su desempeño y que la maestra le había comentado que las tareas veía dos letras y él me dijo que era un secreto contigo. Yo le pregunto a Raúl. Digo yo, Raulito, ¿quién te ayuda a hacer las tareas? Dice, Memi. Tú sabes que es Gabriel. Digo, ok, vamos a jugar la escuelita y tú vas a hacer la tarea. De repente yo veía que hacia la silla de al lado él pasaba el cuaderno. Yo me reí la la inocencia del niño. Cuando terminan yo para ver la tarea había dos letras. Yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? No puede ser. Bueno, yo te voy a visitar el sábado. El sábado lo visité. Me dijo que Gabriel le había dicho que íbamos a hacer un viaje en el pasado porque era la forma de él ayudar a la familia. Yo le digo, perfecto, me parece bien, pero yo iba manejando por paitilla. De repente me distraigo y me paso al carril contrario. No sé, no sé si me paralicé o qué, pero no me dio por frenar. Y siento una presencia extraña y alguien que me pisa el pie, freno y cojo mi carril. Cuando me voy a bajar en mi casa, la sandalia estaba rota, estaba pisada. Fue uno de los eventos. Digo, estoy tan impresionada que estoy percibiendo cosas que en realidad no están pasando. Bueno, yo estoy en la casa, llego a la recámara y veo una carta. Digo, ¿pero quién me dejó esta carta? Hablo, todo eso en la creación literaria, porque acuérdense que Raulito me hacía exigencias y yo puse ese recurso que Gabriel me escribía. Me decía que no me asustara que él había venido con una misión y era sanar las heridas de la familia y que esas heridas, ese sufrimiento estaba en el pasado y que íbamos a ir a visitar al abuelito de Raulito. Ese fue un recurso que yo creé durante toda la narrativa de Travesías Mágicas, pero yo tengo un sueño. Esa noche yo sueño con mi papá, que mi papá me decía que Gabriel podía ayudarlo a superar un sufrimiento que él tuvo desde niño. Yo despierto, me doy cuenta que estaba soñando, que no era parte de la novela. Yo tengo la impresión de que no estaba sola. De repente yo siento que alguien palmotea. Yo digo, pero ¿quién es la voz de un niño cantando una canción de cuna? Yo abro los ojos y veo a un niño de cinco años, rubio, de ojos grises. ¿Será que seguí con el sueño? ¿Era parte de la creación literaria? ¿Quieren continuar con estas anécdotas? Síganme por mi canal de YouTube y denle clic a la campanita y se va a enterar qué parte era creación, qué parte era sueño, qué parte solicitaba Raulito. En fin, todo se fusionó para dar una novela que le ha gustado a chicos y grande. Hasta pronto y un abrazo.